Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y Policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican. Para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. Nosotros nos encontramos realizando una operación de control de armas, munición y explosivos. Estamos en un horario de las 24 horas del día debido al estado de excepción decretado por el señor presidente de la república. En este momento nos encontramos aquí en el batallón del suburbio, materializando un retén fijo y al mismo tiempo personal en vehículos se encuentra realizando un retén móvil o patrullaje móvil. ¿Está mando vueltas por el sector? Así es, porque como usted visualiza, la ciudadanía ya puede detectar nuestra presencia. Entonces pueden haber personas o vehículos que traten de evadir este control. Es por eso necesario que los patrullajes móviles traten de identificar a esas personas. El deporte que nosotros tenemos son cuatro personas en las que vienen con motocicletas. Hacen, esperan, operan de una manera rápida, ¿no? Y fue en cuestión de minutos y poderles se dan a la fuga. ¿La caja fuerte? Habían abierto la caja fuerte, habían obligado a la persona del custodio de que abran la caja fuerte. ¿Qué hábfashioned? No. ¿Qué ha sido? ¿Qué Buckle? Es 같이. Todo. nach. Que? üz === Gracias.